Damos la bienvenida a nuestro capitán Celso Ortiz y también a todos los colegas de los medios para iniciar la sesión de preguntas y respuestas, Gerardo Suárez de Multimedios, adelante. ¿Qué tal Celso? ¿Cómo estás? Buen día. Gerardo Suárez de Canal 6. Celso, después de ya esta pausa obligada que tuvieron ustedes por el tema del repechaje, por calificar directo, ¿cómo se encuentra el equipo en lo anímico, sobre todo en lo físico? Porque ahorita quizá la duda es, ¿habrá o no perdido ritmo el equipo después del buen cierre que tuvieron en torneo? ¿Cómo se encuentran? Pensando que mañana empieza una serie con un rival complicado, en la cual ustedes son los grandes favoritos. Gracias y buen día. Buen día para todos. Sí, sabemos que hubo el paro, pero nosotros venimos de buen entrenamiento, hemos recuperado a jugadores lesionados, así que estamos confiados. Como te dije, hemos hecho un buen trabajo a lo largo de esta semana, así que ya estamos preparados y estamos conscientes de lo que va a ser este encuentro. ¿Diego Medina? ¿Qué tal, Celso? ¿Cómo estás? Diego Armando Medina, de tu DN. Celso, ¿qué tanto preocupa el tema del rival? Siempre se habla que ustedes como equipo se concentran en lo que pueden hacer, pero bueno, en este tipo de etapas los rivales tienen mucho que ver, ¿no? El Cruz Azul llega con cinco triunfos consecutivos, tal vez es el más encendido. No sé si ustedes lo sienten así, que les tocó el más complicado y tendrán que tener su mejor versión para poderlos vencer. Sí, yo creo que todos los partidos son complicados y más en liguilla, sabemos lo que representa Cruz Azul, pero como le acabo de decir a tu colega, nosotros hemos estado preparando bien, trabajando bien, recuperamos jugadores, así que la verdad el grupo se encuentra bastante bien, física y anímicamente, así que siempre nos sentimos el preferido, así que tenemos que enfrentarlo como tal. Sabemos que va a ser un poco complicado, pero bueno, nosotros, como te dije, estamos preparados para esto. Sí, gracias Elzo, buenos días, Jesús Carvajal del Periódico del Norte. Precisamente ahorita que decías que siempre sienten el preferido, ¿cómo asumen ese rol de favoritos que prácticamente se les ha puesto? Y bueno, los hechos también así lo dicen, ¿no? Los puntos, cerrar en casa, la posición en la tabla, ¿cómo lo asumen? Obviamente pudiera haber algo de presión, no la hay, ¿nos puedes explicar eso? No, siempre hay presión por tratar de llegar a las finales y tratar de consagrarse, la verdad, en este equipo siempre hay presión, pero como te dije, nosotros hemos trabajado bastante bien, somos conscientes de lo que representa este partido, la liguilla, lo que representa para cada uno de nosotros, así que nos hemos preparado bastante bien, y bueno, ya estamos aquí, solamente toca jugar y cerrar todas las líneas para que mañana sea un buen encuentro, ¿no? Seid Hernández, por favor, le hacemos llegar al micrófono. ¿Qué tal, Celso? Buen día, preguntarte, Celso, ¿cómo percibes, fueron el mejor equipo ustedes a la defensiva durante las 17 fechas, ese factor en qué tanto les puede ayudar ya estando aquí en la liguilla inmediatamente para este juego contra el Cruz Azul, y en lo particular, ¿cómo ves el duelo en el medio campo que habrá el día de mañana en el Azteca? Sí, como lo he dicho y lo voy a decir siempre, el equipo se prepara para eso, para que no recibamos goles y también para tratar de hacerlo, así que muy contento por ello, porque la verdad es trabajo de todo el equipo, de todo el plantel, para que eso pueda llegar a pasar, y como bien lo acabas de preguntar, el partido va a ser súper trabado, sabemos de la jerarquía también que tiene Cruz Azul, lo respetamos bastante, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego, queremos ganarlo, queremos pasar, así que hay que ir con todo, estamos muy positivos en ese sentido, así que, bueno, esperar el día de mañana el partido. Oscar Gallardo y después Gilberto Galván. Gracias, Emerson. ¿Qué tal Celso? Buen día, Oscar de ESPN. Celso, en los últimos años, pues, han vivido de todo en el Estadio Azteca, no ganaron una final, pero específicamente ante Cruz Azul los han eliminado, pero también ustedes han sido eliminados por la máquina. Preguntarte si a estas alturas, Celso, de tu carrera en la Liga MX, el Estadio Azteca puede pesar, puede ser una diferencia que marque una eliminatoria en una liguilla, y ahora juegan de ida este partido. Sí, por eso lo acabo de decir que todos los encuentros son complicados, y más en liguillas, sabemos lo que representa también la Azteca, pero como lo dije, la verdad, nosotros nos hemos preparado bastante bien, y si queremos campeonar, tenemos que ganar aquí, allá y donde sea, así que el grupo está consciente de eso, así que vamos a irnos por todo, estamos confiados, estamos recuperados, como bien lo he dicho, también recuperamos a FUNE, así que es algo muy importante para nosotros. Désemos llevar el micrófono a Gilberto, por favor. Hola, Celso, buenas tardes. Gilberto Galván para Once Diario. Hablabas un poco acerca de la recuperación de algunos compañeros, específicamente quisiera preguntarte qué representa para el grupo tener en una instancia como la liguilla, aunque sea el inicio, del goleador histórico del equipo, Rogelio Funes Moli. Yo creo que está de más esa pregunta, hermano, porque sabemos lo que representa FUNE para nosotros, para la institución y para los rivales también, así que es muy importante, de mucha importancia tenerlo otra vez con nosotros, así que si bien nos ha recuperado minutos, creo que él está como para entrar en cualquier momento, así que sabemos lo que él es para nosotros y él también sabe lo que nos puede aportar, así que nada más desearle lo mejor y que nos vaya bien a todos. Otra pregunta para Celso. Humberto, por favor. ¿Qué tal Celso? Humberto Suárez de ABC Deportes. ¿Hoy Rayados está preparado para ganarle al equipo que sea o consideras tú que hay un equipo en especial que Rayados no se quiere enfrentar en liguilla? Realmente si queremos salir campeón tenemos que enfrentarle a quien nos toque, así que hoy en día es Cruz Azul, como bien lo he dicho, un equipo a respetar, complicado, pero como te dije nosotros queremos pasar, estamos confiados y queremos hacer un buen papel para tratar de levantar esta copa que tanto anhelamos, así que la verdad creo que ya depende mucho de nosotros. Celso, nada más tu rol en esta liguilla, es tu primera liguilla pelea por el título, Celso, siendo el capitán, ¿qué tanta responsabilidad diferente sientes tú mismo o te dan tus compañeros, el propio Bucetich, al tú ser ese capitán, el que lleva el gafet, el tener esa responsabilidad tal vez diferente a lo que te había tocado en otras liguillas? No, realmente quizás cambia el gafete nada más, siempre he estado preparado para los encuentros que me ha tocado y más si es liguilla, son partidos que cualquier jugador quiere jugar, así que nada más contento en tratar de hacerlo siempre de la mejor manera, como dije a tus colegas y a ti otra vez, queremos hacer de la mejor manera a todos porque queremos salir campeón, así que la verdad es que mañana comienza una nueva etapa, así que nada más dejarlo todo y bueno, arriba del Monterrey. Muchas gracias a Celso Ortiz y también a los colegas de los medios por estar aquí presentes. Buen día. Gracias.